No veo no acabar con ese momento de que la gente espera mucho de ti. Pues sí, la verdad es que es más que nada, pues, por una parte como una presión, pero no tengo que dejarme llevar por eso. Tengo que hacer mi pelea. Obviamente voy a buscar el knockout. En caso que no se dé, yo voy a ir preparado para los 12 rounds. Entonces no me tengo que perder solo en buscar el knockout. Es un poco, por supuesto, es un poco de presión, que la gente quiere ver en el knockout. Pero si prepara para los 12 rounds, voy a estar en gran forma. Voy a ir a la 12, pero por supuesto, voy a ir a la knockout. Si el knockout viene, no es un problema. You expressed interest in fighting the Falapia, y, bueno, you said, thankfully, that it didn't happen, given the state that you are right now. But what about fighting the government? Does that change your mind? Is it your favorite? How do you have to go to the White Park now? Aquí has querido pelear con Golovkin. Siempre nos lo mencionabas, pero ahora están en el mix de todos sus peleadores. ¿Qué opinión? ¿También te gustaría, Canelo? Sí, pues yo jamás he dicho que me gustaría. A mí me llamaron para pelear con Golovkin. Yo jamás lo reté, quiero aclarar eso jamás. Yo reté ninguno de los dos, ni a Canelo, ni a Golovkin. También me ofrecieron la oportunidad. Yo lo único que hice fue aceptarla. Pero claro que sí, ahora ya que estoy en la división y en esos lugares, claro que me gustaría pelear con cualquiera de los dos. First of all, I would like to make something clear. I never challenge anybody. I never challenge anybody. I never mention or pick up a name. They offered me the fight with Golovkin. I took it. I accepted the fight. But now that I am a champion in the weight class, I would love to fight Golovkin. You know, how exciting is this for you? You're a 21-year-old from Mexico. Last time you fought, you were in the middle of nowhere in New York, and now you're doing media in L.A., you're fighting in Vegas, the headline. ¿Qué tan importante, qué tan importante es para ti? La última vez que peleaste en la de Chiquirucía, nadie sabía realmente como... Se quedó en una... Bueno, muy atrás en el medio de Nueva York, en un estado, en el estado de Nueva York, peleando y pues nadie sabía que venía. Y ahora que ya hay mucha expectativa por saber, reconocer más de ti, ¿qué piensas que ahora estás encabezando mecanismo? ¿Ya tu, cómo, cabeza? Este, pues yo la verdad me siento muy contento, muy agradecido por la oportunidad que me dieron con el promotor, este, Fernando, que gracias a él conseguimos la oportunidad, ¿no? Este, y pues me siento con la responsabilidad de brindarles otra, pues otra alegría, más que nada a México, ¿no? Este, porque creo que ya les falta, pues un campeón o alguien que le brinde esa alegría. Entonces tengo yo la responsabilidad de darles esa satisfacción, a México y a todos los que me siguen. Uh, I feel the responsibility to give Mexico and all the fans a great performance, and of course, to win this fight. I would like to thank my promoter because of the opportunity, and now that I am in the spotlight, I would love to make a great performance, especially for Mexico and for the fans. ¿Qué piensas de la pelea de Golovkin en Canelo? ¿Qué piensas de la pelea de Golovkin? Pues yo pienso que, que a mí se me figura que va a ser igual que la primera, que Canelo no se le va a pagar para nada de frente a Golovkin. I feel it's gonna be a similar of the first fight. I don't believe that, uh, Canelo's gonna step up, step and fight. So, I guess, you like, sorry. Before winning the title, what was his biggest accomplishment in his life? Antes de ganar el título, ¿cuál fue tu mejor triunfo o tu mejor cosa que has hecho en tu vida? Este... En el box, no, no. Sí, pues, creo que mi mejor triunfo había sido una pelea anterior ganando el título latinoamericano del CMB. I believe that, uh, my first, my best acampo was winning the Latin title, the WBC Latin title, one fight before. Did you ever have any other accomplishments outside of boxing? Outside of boxing. ¿Fuera del boxeo algún logro que has tenido que quieran mencionar? No, pues, toda mi vida siempre ha sido el boxeo en lo que he hecho. Only boxing. My life is... My life has been boxing since I was one year old. So, honestly, the only thing, uh, my accomplishments are in boxing. Thank you, guys. We're gonna have you do the role back there. You're gonna grab it there, too. Por todos. Thank you. Thank you. Gracias.